Prometo no volver a herirte Tratemos de calmar las cosas, todo lo que nos hace mal Sé que tu excusa fue perfecta para esto terminar Entiendo fue cuestión de ego que puse delante de ti Pero también sé que no puedes estar Mírame, yo sé que tú no quieres irte Prometo no volver a herirte Fue culpa mía que nos haya ido mal Mírame, confía en mí, dame tu mano Si en un beso nos encontramos Sé que hasta me fallece y te pido perdón Es que esta noche no hay más que una estrella pasajera Y lo que hay entre los dos es lo único que queda Bailemos juntos, apretaditos, sin soltar, algo así Que tú conoces todos los secretos que hay en mí Contigo toda la noche es un deberán Tú sabes que tu cuerpo me tiene acorralado, ma Te miro y digo lo que siento, ma No deje pasar el momento Mírame, yo sé que tú no quieres irte Prometo no volver a herirte Fue culpa mía que nos haya ido mal Mírame, confía en mí, dame tu mano Si en un beso nos encontramos Sé que hasta me fallece y te pido perdón Y sé que no nos sirve tú ahí y yo acá Por más que trates no te puedes alejar El que perdona es el que ama y la verdad no me da igual Y sé que no nos sirve tú ahí y yo acá Por más que trates no te puedes alejar El que perdona es el que ama y la verdad no me da igual Tratemos de calmar las cosas Todo lo que nos hace mal Sé que tu excusa fue perfecta para esto terminar Entiendo fue cuestión de ego Que puse delante de ti Pero también sé que no puedes estar Mírame Yo sé que tú no quieres irte Prometo no volver a herirte Fue culpa mía que nos haya ido mal Mírame Confía en mí, dame tu mano Si en un beso nos encontramos Sé que hasta me fallece y te pido perdón J. Maidana Abre 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 ¡Gracias!